Se las voy pidiendo desde ahora, de a una con Evelyn, de a una, no todas juntas, de a una, cada uno lo suyo, porque fue una de las paralistas que más problemas tuvo con todas, acá. Y con todos los programas que estuvo. Viste, de a una, de a una. Ay, ya se limpia las manos, Nancita. No te puedes que en las fotos no salí. No, Nancy no estaba. No, Nancy no. No empiece a buscar pelea, Nancy. Tengo que escucharme adentro. Tengo como yo no. Acá hay cuatro que pueden hablar. Tengo para decir de él igual. Tengo. Bueno. Pero tenés que escucharme en atenta lo que no tenés que hacer. Ya te lo dijimos ayer. Uy, estas dos, ¿sabes? Esto no termina. Siempre hay un cruce nuevo. Está tremendo. Somos nuevas, Nancy. Te hablé en privado. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Cuidate, Pia. Me gusta la ubicación de Pia. Somos nuevas, Nancy. Te dije. Habíamos nadie. ¿Sabés qué pasa? Proyectan. Como ellas son pendencieras, proyectan en vos. No, yo no soy así. No soy peleadora. Habíamos planeado 20-21. Pendencieras. Ah, bueno. Si no estuve, si hablás de la boca para afuera. Mira, mirá que Evelin estaba en la silla de al lado y voló, voló. ¿En esta silla? Esa silla de Nancy es como que estás ahí, ¿viste? Por ahí se la cambió. Yo en cualquier momento desaparezco. Lo abierto desde ya. ¿Esta silla era? Bánqueme un segundo.